Muy buenas a todos, soy Silcret y estamos en Sanran Kagura, Estival Versus Bueno, estábamos, como ya sabéis, en el Festival Milenario de Kagura en las misiones Y bueno, ha pasado un tiempo desde que no jugamos Sanran Kagura, estoy en contra de un par de cosillas Bueno, me pilló una semana en la que tenía súper poco tiempo, se me estropeó el ordenador Estaba súper preocupado arreglándolo y no pude, pues, subir Sanran Kagura Además, hemos cambiado el horario, ahora Sanran Kagura va a ser los martes y los jueves Y bueno, en la bandera anterior nos metimos por el lado que no era y solo rompimos una plataforma Y hoy no me ha dado tiempo porque voy un poco justo para grabar el vídeo Así que otro día ya completaré estas cinco plataformas que me quedan Y vamos a ir con esta misión, que es la nueva, y a ver si me acuerdo que hay tres plataformas que romper, ¿vale? Supongo que vamos a ir con Miyabi Ahora no me sale bien el nombre, llevo muchos días sin jugar Ahora que nos cuentan, realmente Yo corrí más dentro en las montañas, los idiomas me seguían Una masa de brazos y piernas negros No importa dónde corriera, me seguía No importa cómo de rápido corriera, ellos estaban a mis espaldas Escuchaba su rugido justo detrás de mí Si miraba atrás, yo veía un brazo escondido que se alzaba No había escapatoria Entonces, cuando ocurra Entonces ocurrió o algo así Miyabi, corre Mi madre estaba delante del camino de los Yoma En el siguiente instante Un chorro de sangre cubrió todo El Yoma justo había destrozado La cabeza de mi madre como si estuviera aplastando un tomate Muy rico, espero que no me pongan la escena Y se despierta, me imagino Cuando abrí los ojos, el cielo azul inundaba mi visión Y muy las otras estaban bañando felizmente en la playa tranquila ¿Solo ha sido un sueño? Yo soñaba con mi madre todo el tiempo Los detalles cambiaban de sueño a sueño Pero siempre acababa igual El Yoma siempre Pues destrozaba la cabeza de mi madre Enfrente de mí una y otra vez Miyabi Escuché como un sonido Algo que se parecía a la voz de mi madre No es la voz de mi madre No era mi imaginación Yo podía escucharla en algún lugar ¿Dónde? ¿Dónde está ella? Ella está por ahí Salté sobre mis pies y corrí Siguiendo el sonido Lejos del océano Dejé la playa arenosa Y me adentré en el bosque Por ahí Su voz, o sea, su voz resonaba otra vez No en mis orejas O sea, no en mis oídos En mi corazón Así es como Sentía que nosotros Vinimos a este mundo Ahora entiendo Por qué sentía su presencia Yo corrí, corrí, corrí Corrí, dejé atrás rocas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, madre? Miyabi Estoy aquí Profundo en el bosque La encontré Ella estaba de pie Junto a un Campo Llevando un kimono Con una sonrisa Brillante En su cara Su Largo pelo negro Sus ojos limpios Y marrones Y ni un rastro de sangre Sobre ella Ella era preciosa Justo como era En mi infancia Y eso era Eso hacía A ella Que mi corazón O sea, verla así Hacía que mi corazón cantara O algo así ¡Madre! Yo abracé a mi madre Con todo mi corazón Y toqué su cálido O sea, su suave Caliente cuerpo Y mis lágrimas Floraron O sea, sí Brotaron de los ojos Mi mente se volvió Negra Entonces vinieron Todas mis memorias Sobre ella Eh... Pues como Cuando hablaba Como un bebé Yo nunca se lo dije A Imu Pero a mi madre Siempre le gustaba No sé Algo Cuando las dos Estábamos solas En casa Eh... Cuando yo hablaba Yo he querido verte Durante tanto tiempo Madre Lo mismo Mírate Tú te has hecho Tan grande Oh Mi pequeña princesa Es que no sé lo que es Pumper Bueno Eh... Me gustaría estar aquí Para siempre Yo la abracé Tanto como Podía Oh Espera un momento Eh... Esos huevos Eh... Los huevos que tengo aquí Se van a romper ¿Romper? Eh... Esa palabra Hizo Que mi corazón Bueno Como para esa Eh... Otro flashback De su muerte Me golpeó Como un martillo Eh... Y estaba ahí Aturdida Mientras mi madre reía Y cogía dos huevos De su kimono Que tenía dos huevos Dos huevos De dos huevos De gallina Huevos Y justo eso Me vino un flashback O sea Un flashback Desapareció Y todo se volvió Maravilloso otra vez Me encantaría Eh... Que en algún sitio Aquí hubiera algo De salsa y azúcar Cuando Ella lo dijo Eso vino a mí Ella Quería hacer Mi comida favorita Que es Pues un bol De arroz con huevo El último Bol de arroz con huevo Estuvo frío ¿Verdad? Es cierto Lo recuerdo Madre me dijo Que Eh... Teníamos que Que la cena Estaba lista Entonces fue Cuando ella Fue atacada Por el Yoma Cuando Volvimos a casa Con el cuerpo De mi madre Yo vi El arroz Que Todavía estaba En la cocina Dios mío Que me da la pena ¿Vale? Y rompí a llorar Sí, sí Yo quiero Arroz con El bol de arroz Con huevo Quería Verla cocinar otra vez Eh... Pero quiero que esta vez Tomármelo caliente Está bien Voy a encontrar algo De salsa de azúcar Ahora mismo Lo siento a todas Incluso Aunque sea solo un momento Yo quiero olvidarme De que soy la líder De Bijo Justo ahora Lo único que Quiero es Ser Mimada Vamos a pensar Mimada Sí, yo creo que debe ser Mimada Esa princesa Mimada, ¿no? Quiero ser Mimada por mi madre Uy ¿Qué he hecho? Ah, vale Que si te das a círculo Ves la imagen así Eh... Entonces Yo estaré Mimada Definitivamente Vino a mi mente Pues todo lleno De recuerdos frescos Eh... Hasta entonces Por favor Perdonadme Mi egoísmo Sí Eh... Mamá Mmm... Eso Mimame otra vez ¿Y qué pasa pues? A ver aquí ¿Qué nos van a decir? ¡Estoy de vuelta! ¿Qué? ¿Mijabi? Es hora de encontrar Algo de azúcar Y de salsa de soja Eh... ¿Qué está pasando? Eh... Te parece divertido Mijabi Yo también lo voy a hacer ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí? Bueno Nosotras Te vimos Correr Así que Estábamos Preocupadas Y empezamos A buscarte Ah ya veo Bueno Como podéis ver Estoy bien Maravilloso Incluso Tú Pareces Excitada Por algo Y no sé Qué ha ocurrido Pero Oh eh Nadie tiene azúcar Y o Salsa de soja Por supuesto Que no Eh... Nosotras Estamos Aquí Metidas En... O sea Estábamos metidos Ahí en lo azul ¿Te recuerdas? Si te refieres Al océano Me imagino Mmm... Entiendo Así que ninguno Tiene ninguno De ellos Entonces Se pira Mi... Miabi ¿Dónde vas? Espera Tenemos que ir detrás de ella Atención Atención Señoritas Oh Pero esto no es Miabi Déjame decirte ¿Tú quieres Eh... Golpear Nuestras plataformas? Yo quiero dos cosas Azúcar Y salsa De soja ¿Eh? No a Me No me hagas Ah O sea Azúcar Y aceite De soja ¿Tenéis de eso? Bueno Nosotras tenemos Pero... Entonces comparte conmigo Por favor No No puedo ahora mismo Nosotras vamos a empezar Una barbacoa Barbacoa Usa sal para eso Sal del mar Y tú tienes Aquí en la playa No necesitas azúcar O salsa de soja Para eso Mientras tanto Yo estoy intentando Hacer Un bol De arroz Con huevo Así que por favor Un bol De arroz Con huevo No tengo tiempo Para esto Tomaré lo que necesite Por la fuerza Pues sí Va a ser Lo mejor Porque si estáis Enrollando Que te cagas Había tres Plataformas Además creo que me suena Esta pantalla Así que más o menos Voy a saber Por dónde puede estar Vale Ahora es mi caruga Sister Supongo que serán las tres Estamos en los Hot Springs Mira tengo una Justo detrás Perfecto porque me dejan ir Ahora me dejáis Ahora el que tengo para todas Pero Vale y ahora ya Ahora me dejáis Por favor Ahí estamos Con Con Combitos Combos No sé dónde estoy Yo voy repartiendo Ahí estamos Ya casi por 500 Combos Más de 500 De hecho Madre mía No me han cortado El combo Ya me han cortado El combo Bueno pues Me transformo ya Transformamos Con mi Yabi Y el culito Y vamos a Meterle caña pues A estas Bueno Encima no me tengo O sea Subo el nivel ahora Con poco Con perfecto Me han Impolisonado Por cierto O sea A ver Hola Ah vale Se quitaba así Voy a ver Donde están Los Otras plataformas Me voy a dejar Pasar por aquí Sabía que había Una por ahí Y por dónde Vas a dejar Pasar Para la Plataforma Esa Por aquí A ver Vale No Vale Ahí sí Dejando Además Está Dale caña ahí Que no Chiqueta Que no Vale Veamos Supongo Que la otra Va a estar Por el otro lado Por lógica Correcto Si me quito Ya las plataformas Y le vamos Caña a todo Lo demás Vale Oh Estáis aquí Perfecto Está interesante Esta técnica De verdad Está fuerte Tengo que dar Otra Ahí Pues vienen Me viene estupendo Que vengáis La verdad es que Mi Yavi Mete bastante Vale Ya vienen Renka Tres Muy bien Anda que está El delfín Dios mío Pero bueno Ahí Envenenadas Vamos Ya se transforma Musicote ¿Alguna más o no? Se va a transformar Otra Estaba mirando Aquí Realmente No hay más especiales Salvo Los de los A Estar más Me atrevería a decir Que no Pero Voy a mirar Por si acaso No voy a ver Algo por ahí Bueno Estaban los Las plataformas Pero he preferido Espera Me he quedado como Superboogie Espera Espera Ya te ayudo yo ¿Estáis aquí todas? Vale Ahí 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 Se va a transformar Cuando estaba ya A nada Lleva por ella Luego no pasa nada Pillan bastante La verdad Es totalmente Random La de Ven aquí otra vez Ahí está La primera fuera No, he fallado Es que he escuchado la técnica y ya Otra vez No, 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 no No esta mal. Vale vale. ¿Hacía algo para mi? En plan dame pergaminos. No. Pues nada. ¿Donde estas? No. No. Vamos para aquí, venga. Vale, tu te lo has ganado. Ahí estamos. No. No, tío. No me lo creo, chaval. No le queda nada y me está dando el saquísimo de la vida. Hola. ¿Me dejas, chaval? Me acaba de confundir ahí. Me está metiendo el sobo. Que no me remontas. ¡Ya está! Madre mía como me han dejado la ropa. Venga. Venga, pues. Lo dice. El azúcar y la salsa de soja son míos. ¡No! Oh no, oh no Espero que no Que no me hayan pillado Tengo que ser más cuidadosa Miyabi, tú has encontrado a tu madre aquí, ¿verdad? ¿Qué? El bol de arroz con huevo Fue un regalo Ella lo usó para También También para hacérmelo a mí, ¿recuerdas? Ah, sí, ella lo hizo ¿Eh? ¿Te has encontrado con ella? ¿Eh? Quiero decir Yo quiero decir que si tú hubieras explicado Que te hubieras encontrado con tu madre muerta Por favor, Miyabi Señorita Miyabi Enséñame cómo ¿Por qué de repente la llama señorita? ¿Acaso no están en la misma escuela que ella? Misma escuela o no Tú sigues siendo un año Estás un año por encima de mí Y tú eres más lista que yo Así que tú sabes Respecto de locas ¿What? No tengo mucho que enseñar Yo simplemente escuché a mi madre La voz de mi madre Sentí su presencia aquí Desde que llegamos Su presencia, ¿eh? Uy, está todo bien, Miyabi Desde ahora Tú eres una de nosotras Eh... ¿Quién es nosotras? Tú quieres Pasar tiempo con tu madre, ¿verdad? Así que Recuerda que Tú eres un miembro del equipo Y no... Nos vas a dejar atrás O algo así Eh... Eso necesita un nombre más corto Miyabi, ¿seriamente? ¿Estás planeando estar aquí para siempre? Yo no planeo eso Yo... Solo duro pensar... Eso ahora Solo quiero... Ver a... A mi madre Y... Bueno, y pasar más tiempo con ella, ¿no? O algo así Lo siento, Imu Pero tengo que ir con mi madre ahora Miabi, ¿qué ha ocurrido? Hermana Es horrible que Miyabi Se haya vuelto de esta forma ¿Horrible? No, tú no lo entiendes, Murasaki ¿Eh? ¿Tú has visto como ella ha hablado ahora? Tan... Cute Seriamente Ha sido lo... Ha pasado los límites de la... Kawaiosidad Vamos a definirlo así Ay, Miyabi Si tú quieres Tú también puedes llamarme Mamai Mu Dios, ¿cómo está esta, chaval? Eh... ¿Cuándo Murasaki Que se ha convertido en la voz de la razón aquí? O eso... No es bueno para nadie ¿Eh? No me acuerdo Ay... Virgencita Jeje Me va a dar una mierda de letra Pero bueno Me ha subido al nivel 9 Creo Sí Muy bien Con... Miyabi No movimiento Pues cosas del... Geart Y vamos a guardar Ya el capítulo de... O sea, vamos a dejar por aquí ya El capítulo de Sanrancador Estival Versus Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que si así Que le deis a like Y que nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!